Al ver que van a acabar con la patria en que nacimos Lo que ha hecho este gobierno que ha convertido en infierno nuestra querida nación Gracias le queremos dar, señor gobierno, por permitir el infierno en que vivimos Si de hambre no morimos, moriremos del pesar Al ver que van a acabar con la patria en que nacimos Gracias le queremos dar, señor gobierno, por permitir el infierno En que vivimos, si de hambre no morimos, moriremos del pesar Al ver que van a acabar con la patria en que nacimos Hoy nuestra humilde cocina está tan desamparada No hay azúcar, no hay harina, papa, maíz, ya no hay nada Y botaron la pelota al permitir la inflación Y hoy en nuestra nación ya no hay nicaragotas Gracias le queremos dar, señor gobierno, por permitir el infierno en que vivimos Si de hambre no morimos, moriremos del pesar Al ver que van a acabar con la patria en que nacimos Gracias le queremos dar, señor gobierno, por permitir el infierno en que vivimos Si de hambre no morimos, moriremos del pesar Al ver que van a acabar con la patria en que nacimos El alto costo de la vida se encuentra tan elevado Que solo los potentados pueden comprar la comida Y con lo que van a acabar con la patria en que vivimos Y con lo que gana Juan en un día de trabajo No alcanza ni para el pan, que buena vaina, carajo Gracias le queremos dar, señor gobierno, por permitir el infierno en que vivimos Si de hambre no morimos, moriremos del pesar Al ver que van a acabar con la patria en que nacimos Gracias le queremos dar, señor gobierno, por permitir el infierno en que vivimos Si de hambre no moriremos, moriremos del pesar Al ver que van a acabar con la patria en que nacimos Para no parar la cuenta, lo digo con sensatez Que hoy Venezuela es Chicago en los años 30 Si en el final de este cuesta no podemos concebir Nos vayan a prohibir todas las gaitas, protesta, señor Gracias le queremos dar, señor gobierno, por permitir el infierno en que vivimos Si de hambre no morimos, moriremos del pesar Al ver que van a acabar con la patria en que nacimos Gracias le queremos dar, señor gobierno, por permitir el infierno en que vivimos Si de hambre no morimos, moriremos del pesar Al ver que van a acabar con la patria en que nacimos Veo, para evitar que van a acabar con la patria en que Jingle de Death Gracias.